Famosos en contra de Yuri Esta cantante ha tenido varios escándalos a lo largo de su carrera, pues debido a su polémico pasado, la han tachado de drogada y homofóbica, esto sin mencionar sus múltiples demandas por plagio y discrimiento, algo que solo le ha provocado una fuerte enemistad con varios artistas. Pero si quieres saber qué famosos han tenido pleitos con ella y cómo fue que la pusieron en su lugar, quédate en... El escándalo de los famosos. Número 1. Lucía Méndez El pleito entre estas famosas comenzó cuando Lucía le hizo un comentario a Yuri sobre su hija, aunque la güera, lejos de tomarlo como un halago, se sintió ofendida, por lo que terminó insultándola frente a todos, algo que molestó a Lucía, quien nada pudo hacer en ese momento. Aunque para Yuri, las cosas no terminaron ahí, pues durante una rueda de prensa exhibió a Lucía como una mujer vulgar y oportunista, pues declaró que Méndez solo buscaba pleito con ella para colgarse de su fama, e incluso mencionó que Lucía la había agredido en varias ocasiones, poniendo como ejemplo la vez que Méndez la había... En un restaurante. Ella nos gritó en un restaurante y había gente. Lucía y yo hace un año que no somos amigas. Unos comentarios que molestaron a Lucía, quien más tarde decidió poner a Yuri en su lugar, pues la amenazó con emprender acciones legales si no se retractaba de sus mentiras, por lo que la güera no tuvo más opción que pedir disculpas públicamente. Te pido una disculpa, públicamente. ¿Aceptas mis disculpas? Número 2. Ninel Conde. Este pleito comenzó cuando Ninel anunció que protagonizaría la obra Amar y Querer, misma que incluiría varios temas del Príncipe de la Canción, algo que le ganó los aplausos de todos sus seguidores. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida por Yuri, quien aprovechando una entrevista arremetió en contra de Ninel, pues no tuvo tapujos para decir que los productores habían tomado una pésima decisión, pues Ninel no tenía ni voz ni talento. Dejaro chidigo la neta, ella a veces no mide las cosas, ella no tiene una estupenda voz, no es una intérprete. Unas palabras que terminaron pesándole, pues durante ese año lanzó su disco en homenaje a Juan Gabriel, mismo que fue criticado por toda la audiencia, por lo que apenas semanas después de su lanzamiento, fue calificado como un rotundo fracaso, algo por lo que los medios le cuestionaron a Ninel al respecto. Sin embargo, la intérprete dijo que no tenía nada que decir, pues Yuri ya había recibido su merecido. No tengo nada que decir, ya no me interesa hablar de chismos, solamente de trabajo lo que me quieras preguntar. Número 3. Ana Bárbara. El pleito entre estas famosas sucedió cuando Yuri estaba trabajando en su nuevo disco Enamorada, pues aunque ya tenía los temas, el productor le hizo ver que le faltaba originalidad a su material, por lo que Yuri, aprovechando que Ana Bárbara trabajaba en la misma disquera, no dudó en robarle uno de sus temas, algo que enfureció a Ana, quien al reclamarle a Yuri por su falta de profesionalismo, solo recibió una burda explicación. Se entera Ana y me dice que esa canción me la hicieron a mí, y la voy a poner en mi nuevo disco, y le dije, ay, burda, porque yo me sabía. Un acto tan bajo que causó su enemistad durante varios años, pues dicho tema era la canción Ya no vives en mí, que para Ana Bárbara significaba el poder superar su entonces situación sentimental, por lo que aseguró le dolió no ser ella quien interpretara el tema. Surgió en un momento muy, muy difícil, y fue lo que hice, me dolió mucho. Aunque más tarde Yuri recibió su merecido, pues la disquera, al enterarse de su plagio, decidió no darle promoción a su disco, por lo que en ese momento, el álbum pasó inadvertido. Número 4. Itatí Cantoral Este pleito comenzó cuando Itatí fue grabada afuera de un restaurante, despotricando en contra de Yuri, a quien no tuvo tapujos para llamar drogaico. Todo esto debido a que la jarocha había criticado a varios famosos por sus problemas con el alcoholismo, llamándolos almas perdidas. Un comentario que solo le ganó ser blanco de insultos por parte de sus haters, pues a través de sus redes sociales, le hicieron ver que ella era la menos indicada para juzgar a los demás, recordándole su polémico pasado. Aunque más tarde fue Itatí quien la puso en su lugar, pues declaró ante la prensa que Yuri era una doble cara, pues manejaba su religión a su conveniencia, e incluso la amenazó con exhibir su pasado si ella no lo hacía. Por lo que la jarocha no tuvo más opción que hablar sobre su vida de excesos. Estoy chupando todos los días, como dicen en México. Yo estaba botagada de alcohol. Yo creo que a lo mejor yo sí le entro a las drogas. Algo por lo que recibió críticas tan severas que terminó teniendo una fuerte depresión. Número 5. Mauricio Mejía Este pleito comenzó cuando le cuestionaron a Yuri sobre qué pensaba de la adopción por parte de parejas homosexuales, a lo que la jarocha no tuvo tapujos para declarar que estaba en contra, pues dijo que debido a su religión solo creía en la familia hombre-mujer. Unas declaraciones que le ganaron el rechazo por parte de la comunidad LGBT, pues ya antes había participado en la película Pink, que criticaba fuertemente la adopción por parte de parejas homosexuales, algo por lo que Mejía se vio obligado a ponerla en su lugar, pues declaró que ella no era mejor que un gay. Ya que había adoptado a una niña cuando aún era una droga y que si ella había podido criarla, una pareja homosexual también podría. Todo esto haciéndole ver que lo único que importaba era satisfacer las necesidades de los niños. Yuri, ella adoptó a una niña, entonces ella tendría que saber cuáles son las necesidades de los niños. Una opinión que todo el público aplaudió, por lo que Yuri solo se ganó ser exhibida como homofóbica. Esta polémica surgió cuando Yuri dio su opinión sobre la película Roma, ya que aunque quiso apoyar a Yalitza mencionando que su físico no había sido una limitación para ella, lo que terminó diciendo frente a las cámaras enfureció a todos los mexicanos, pues lejos de halagarla, solo la señaló como una persona fea. Estás en Hollywood, tienes que estar muy mexicana, pero muy bonita, y un cuerpazo, y ella es todo lo contrario. Un comentario que la prensa exhibió como un acto de... Por lo que los reporteros le cuestionaron a Yalitza al respecto, aunque la actriz, lejos de ofenderla, se limitó a decir que las personas deberían cambiar, y que el talento debería ser más valorado que el físico. Debemos empezar a cambiar, todos tenemos talento en diferentes áreas, y ojalá volteemos a ver eso. Una contestación que todos aplaudieron, y es que no era la primera vez que Yuri hacía comentarios ofensivos en contra de Yalitza, pues ya antes había dicho que a ella le gustaría tener una Yalitza, pero trabajando en su casa, algo que solo le ganó ser insultada en todas sus redes sociales. Número 7. Gustavo Adolfo Infante. El pleito entre estos famosos surgió cuando Gustavo afirmó durante uno de sus programas que Yuri tenía CB-19, por lo que era una irresponsabilidad de su parte seguir en las grabaciones del proyecto ¿Quién es la máscara? Un comentario que la jarocha trató de negar en repetidas ocasiones, e incluso arremetió contra el presentador, a quien llamó mentiroso y oportunista. Algo que molestó a Gustavo, quien dijo que tenía las pruebas en sus manos de que ella y los otros conductores tenían CB-19, retándola incluso a demandarlo. Si lo dije ayer, es porque tengo la certeza de que Yuri tiene coronavirus. Algo por lo que Yuri prefirió quedarse callada, aunque tiempo después fue Gustavo Adolfo quien la puso en su lugar, pues fue él mismo quien hizo público que Yuri sufría las secuelas de la enfermedad, exhibiéndola como una mentirosa. Sin embargo, cuando le cuestionaron a Yuri al respecto, dijo que nunca se enteró que la había padecido. Yo me enteré que tenía cucho Rodrigo, yo pensaba que era alergia, por eso yo me hice la prueba y salió negativo. Un comentario que nadie creyó. Sin más que decir, te espero en el siguiente video. Soy Edi Baro para el escándalo de los famosos.